Y ampliamos uno de nuestros títulos que recién compartíamos, una verdadera multitud ayer se congregó en la plaza del congreso acompañando el recital a favor del matrimonio igualitario. Con un festival de música que fue integrado, entre otros, por Laura Miller, Kevin Johansen y Fito Paez, las organizaciones homosexuales, partidos políticos, la CTA y la CGT, reclamaron en el Día del Orgullo Lésbico Gay que el Senado acompañe la sanción de diputados del matrimonio entre personas del mismo sexo. Convocando junto con otras organizaciones sociales y políticas y con referentes de la cultura a manifestarnos a favor de los derechos de todas las familias. En definitiva, esta concentración es para eso, para expresar el consenso social que existe a favor de la ley de matrimonio para todos y todas y de igualdad de derechos para todas las familias. Es muy importante que esta ley se pueda aprobar, porque viene a curar una larga herida, una larga historia de discriminación, de hostigamiento, de exclusión. Nos parece fundamental que se apruebe. Hoy en Argentina la única ley que existe para nuestras familias es la ley de matrimonio y si esa ley no se excluye es inconstitucional. Por supuesto, digamos también que en relación al plebiscito que tanto se está hablando de la Iglesia, lo que nosotros decimos es que los derechos humanos, como es el derecho humano a fundar una familia y a tener el matrimonio, no se plebiscita, se ejercen y se garantizan y el Estado está obligado a hacerlo. La Cámara de Senadores se encuentra analizando el proyecto de ley que ya cuenta con sanción de diputados y modifica varios aspectos del Código Civil, habilitando así la posibilidad de casamiento respetando la diversidad sexual de las personas.